Bueno, perfecto. Ahí vemos la imagen de este Bacadíes con Quiñones que sufre, por supuesto, como el equipo, esta derrota con sabor a indirecto o directo. Hay que ver qué es lo que ocurre en la última jornada, en la última fecha. El consuelo de estos hombres que seguramente esperaban un desenlace distinto jugando en casa en su último partido de local en lo que va de este 2023. El de Ser Quiñones, yo he conversado con él, siente mucho todo lo que está ocurriendo. Digo, no solo por el tema de pelear, por el tema de permanecer en primera, sino todo lo que ha sido este calendario, con movimientos de técnico, con situaciones económicas también adversas. Ahora, una declarativa. Bacadíes en el descenso directo, no indirecto, ¿no? Directo, directo. Para que lo tengan en cuenta ahí también en la producción. Palma Flor ya descendió, Bacadíes está en el descenso directo, Libertad Grama Moré. Sí que podría estar jugando su partido por permanencia y tendrá que esperar otro resultado porque el cuadro trinitario ya finalizó su campaña, digo, en negativo y fue eliminado en Copa.